Hola amigo, le razoné a María desde el rinconcito de manualidades. En esta oportunidad les voy a enseñar una linda cajita porta desmaquillador para poner sus algodones, para poderse desmaquillar, o sea sacar sus cosméticos y también, por qué no, este algodón sirve también para despintarse sus uñas. Y esto lo podemos poner tanto en el baño como en su cómoda de su cuarto. Para este proyecto vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a necesitar el molde, que esto también lo pueden conseguir porque es de acuerdo al tamaño que ustedes quieren. Por ejemplo, flor de seis hojas, o sea de seis pétalos y le sale la flor en molde y ustedes lo hacen ya en su cajita. También vamos a necesitar silicona líquida y también silicona caliente. También vamos a dar cinta más quente, pincel grueso para echar la goma, goma también vamos a necesitar, este se llama microporoso o goma eva, lo conocen en otros países. Es así más o menos ni muy grueso ni muy delgado, porque en otros sitios hay también más gruesos, pero yo digo de menos densidad para poder hacer este trabajo. También vamos a necesitar cartón de caja, también vamos a necesitar este lápiz labial ya gastadito de color tonalidades meas rojas, tijera, también vamos a necesitar pincel, también liner y el gruesito, pinturas acrílicas, también vamos a necesitar de color rojo y blanco para hacer esta cajita. Lo primero que vamos a hacer, yo lo he hecho con este tamaño de diámetro de 17 centímetros, de 17 centímetros 2, para hacer primero la parte de abajo de la cajita. Entonces procedemos con la silicona caliente, lo primero que vamos a hacer es pegar nuestro cartón con el otro, de la misma medida, este diámetro es 17, eso varía de acuerdo al tamaño que ustedes quieran poner en su cajita, puede ser más chiquita, puede ser más grande, eso ya es de ustedes. Entonces como esta parte de acá ha quedado media desigual, no hay problema porque lo podemos cortar al tamaño del otro y listo. Y así lo nivelamos nuestro círculo, porque a veces el cartón se mueve o algo por el estilo y lo nivelamos solamente. Acá también queda un poco de sobrante y lo nivelamos al otro círculo, la cosa que estén todos bien nivelados y el mismo tamaño. Después de esto vamos a hacer, este de acá tiene de 10 centímetros de altura, de la altura, pero yo lo quiero más angostito, o sea, 8 centímetros. Eso del gusto de la persona y la cantidad de algodón que lo van a poner para su cómoda o su baño. Entonces, cortamos una tira de 8 centímetros de altura y comenzamos a malear un poco, a moldear nuestro cartón, así, y comenzamos a hacer con la cinta más, gente, la parte de acá. La primera que vamos a trabajar es la base. Para poder así, entonces hacemos así, lo ponemos alrededor, por eso damos dos, dos de estos círculos, para que repose la cinta de cartón que vamos a poner. Por eso lo pongo de dos y para que también sea la cajita más consistente, más resistente y no sea muy delgada, ¿no? Hacemos así, en todo alrededor, vamos amoldando, poniendo así en la mesa y vamos poniendo todo, todo. También vamos a trabajar la cartapesta para que sea más duro nuestra cajita. Comenzamos a hacer así, así a todo alrededor. Así. Ven, imagínense que ya está todo, toda esta parte de acá, todo completo. Si les falta, les ponen una pieza como esta y listo, y de acuerdo. Entonces, ¿cómo hacemos la cartapesta? Ya vamos, hemos enseñado varias veces, pero los nuevos suscriptores que están, ¿no? Por primera vez están viendo el programa, les voy a enseñar cómo es la técnica de la cartapesta. Agarramos papel de molde y le echamos la goma, así, abundante goma. Es goma, papel y goma. Lo engomamos bien, nuestro papel de molde. Puede ser cualquier otro tipo de papel, papel toalla, de cualquier otro tipo, de servilleta. Ya, entonces, una vez que hemos puesto todo, todo alrededor, todo, todo alrededor, nos queda así. Miren, yo les voy a enseñar esta parte, miren. Bien consistente porque hemos borrado la parte de adentro como la parte de atrás, goma con papel y goma. Acuérdense, es la técnica de la cartapesta. Luego de eso, una vez que hemos trabajado esto, vamos a trabajar ahora la parte de arriba. Esta parte nosotros medimos para la tapa, tenemos que poner un cartón acá y lo tomamos, esta parte de arriba, porque tiene a veces otra dimensión. Lo ponemos así y lo sacamos. Una vez que hemos trabajado la parte de abajo, acuérdense, ese es el secretito para que les haga exacto su tapa. Entonces, una vez que hemos trabajado, lo cortamos y lo calamos con el cúter. Toda esta parte de acá le hacemos con el cúter y lo sacamos en la tapa. Y nos queda así, miren. Nos queda así. Esto de acá ya le hemos puesto todo con papel y goma y hemos trabajado la cartapesta. ¿Para qué? Para así que sea bien consistente. Una vez que hemos hecho esto, empezamos la parte de adentro, forramos con papel de regalo del color que ustedes quieran. Pueden tener color rosadito, eso es de acuerdo al color que ustedes quieren elegir. Por ejemplo, en este momento yo le he hecho color rosado con fucsia. Puede ser un color verdecito, con color amarillito. O sea, eso depende ya de su gusto, de su baño, de su cuarto, qué colores predomina y qué les gusta. Por ejemplo, así comenzamos a hacer. Imagínense que todo lo forramos. Todo lo de adentro lo forramos. Lo hacemos así, igualito la técnica de la cartapesta, con goma, o sea, goma, papel y bomba. Para que sea más consistente nuestra cajita. Una vez que está forrado todo, imagínense que ya está forrado todo. Y esto también lo forramos todo también con el papel de acá, el papel de regalo. O si no, papel de servilleta, cerita, que son estampadas, hay bien bonitas. Y lo ponemos nuestra tapa. Así, que encaje bonito. Y comenzamos, o sea, una vez que ya está todo, imagínense que ya está todo bien forradito, comenzamos a armar. Armamos todo, todo así, todo. Todo bien, así, todo con la cinta y le hacemos la cartapesta alrededor para sujetar mejor nuestra tapita con la cajita. Una vez que hemos hecho eso, vamos a hacer lo siguiente. Miren, acá ya está todo forrado por dentro, la parte también de abajo está forrado. Acá también le hemos sujetado todo nuevamente con la cinta, o sea, con el papel y la goma. Entonces, una vez que hemos hecho eso, agarramos nuestra goma eva, o si no, le llaman también el microporoso, y cortamos una tira de 8 centímetros de altura. Entonces, ¿qué vamos a hacer primerito? Es 8 centímetros de altura, es la altura de la caja, ¿no? Sí, de la caja, miren. ¿Ven? De la caja. Entonces, lo primero que vamos a trabajar, ya hemos hecho toda la cartapesta, hemos forrado con papel de regalo, el color que quieran, puede ser papel de servilleta, lo que quieran y lo que tengan. Entonces, vamos a comenzar a forrar en silla, a decorar nuestra caja. O sea, tenemos que hacer paso a paso, que se seque bien primero, no es así de porrazo, no. Una vez que hemos hecho, se seca bien y recién ya lo forramos con la cartapesta por fuera, la unión. ¿Te acuerdas que le pusimos acá cinta en todo alrededor para sujetar la tapa? Y comienzas a hacer toda la cartapesta y ahora sí forramos. Entonces, agarramos primerito, acá echamos silicona líquida, esa que venden, silicona líquida, ya no la caliente, porque si yo le echo la caliente, el microporoso se encogería, se hacía como globitos, entonces eso no conviene utilizar. La silicona caliente ya no. O si no, también le echan esta goma, goma eva, le hacen con el, esa también que... ¿Goma escolar? No, no, la goma no, es que le dicen el universal, el pegamento, ajá, el universal también. El doble contacto. El doble contacto también, también con la silicona. Entonces, van forrando toda nuestra cajita, así, presionando bien, porque se demora un poquito en secar, pero nosotros siempre presionando. Con nuestros deditos nos ayudamos, así, entonces lo remangamos a esta parte de acá y comenzamos a echar otra vuelta a la silicona, así, parejito, ¿Para qué? Para que agarre todo y no quede nada fofo, nada así, ¿no? Sin nada de, claro, de globitos, nada, todo así bien, bien hechecito, bien pegadito, así. Entonces, vamos aplanando como una rueda, como un círculo, como nuestra cajita. Y toda la parte, luego vamos a trabajar las partes de la parte de abajo como la parte de arriba. Eso es lo único que es paso a paso, pues estoy haciendo la cajita para que vean cómo se forma, qué se hace, porque hay otros que hacen nomás así, con pura goma eva, nomás la cajita, ¿no? O sea, la hacen con el almazón de pura goma eva, eso no tiene consistencia. En cambio, esta cajita que estamos haciendo, nos demoramos más, pero nos va a servir bastante tiempo. Y no, y más consistente también. Y eso nos va a servir, sobre todo esta cajita, para guardar los algodones, para despintarnos las uñas, para cuando nos vamos a desmaquillar, así, en la noche, el maquillaje. Eso es muy importante, pues se llama cajita porta desmaquillador. Entonces, ya vamos a terminar esta parte, de forrar toda la parte lateral de la cajita. Y comenzamos a hacer así. Si sobra, no hay problema, porque marcamos dónde está y lo cortamos con la tijera, el sobrante. Entonces, una vez que hemos cortado, lo echamos así, acá. Y que espere bien seco. O sea, cada paso a paso tenemos que hacerlo, porque no es de golpe que se va a hacer. Por ejemplo, un día armamos, por ejemplo, queremos hacer para regalar también para el Día de la Madre, porque ahora ya se acerca el Día de la Madre. Esto es un buen regalo para tu mamá, porque lo va a utilizar, lo va a poner en su cómoda. O sea, es para ella, no es como para decir, no, yo le voy a regalar un artefacto. O sea, eso va a ser para la casa, pero para ella misma, esto es un buen regalo. Ahora, después que ya está esto, vamos a hacer ahora forrar la parte de abajo. ¿Cómo vamos a forrar? Con el molde que hemos dicho, que es de la flor. Con este molde, cortamos. Y comenzamos a hacer así, miren. Con este color, color medio rosadito, así encendido, porque da tonos con fucsia, este color. Puede ser con otro color, por ejemplo, acá verde y acá la flor amarilla. Eso depende ya de ustedes. Entonces, lo ponen así, lo cortan y lo trabajan. Esta parte que es de abajo, vamos a hacer con entera. No vamos a hacer con hueco. La parte de arriba que va a la tapa, que es de este lado, es con hueco. Este de arriba es con hueco. Ajá, sí. Y abajo, miren. En la parte de abajo, nada. Todo es entero, así como esta. Por eso lo estoy haciendo paso por paso. Una vez que hemos hecho esto, ponemos abundante silicona en la parte baja, porque vamos a pegar ahí la parte baja de la flor. Por eso estamos decorando ya. Hemos trabajado ya la cajita, ahora la estamos forrando. Acuérdense. Es paso por paso. Una vez que ha secado todos los costados, bien pegadito, porque eso también demora un poco, comenzamos a pegar. Así lo acomodamos bien centrado. Que quede así bien. Que quede estas partes para afuera, los aleros. Entonces, ustedes van centrando bien. Que todo esté bien centrado y que esté siempre sobrando la parte de abajo del pétalo. Entonces, una vez que está bien cerradito, bien seco, lo volteamos y al último lo decoramos, ¿no? Con la pintura. Ahora, vamos a hacer esto. ¿Cómo se hace esta parte? Como lo manda acá, es un hueco, ¿no? Porque acá vamos a poner el algodón y vamos a hacer luego la tapa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Hacemos el mismo molde. Así lo ponemos. Y lo sacamos una tapa. Lo ponemos así en el medio. Como este ruedo es, lo pone, lo marca con un lápiz y lo corta. Yo ya he avanzado más para cortar. Así. Y lo cortamos. Así. Y esta parte vamos a hacer acá. Esto. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la tapita? Vamos a dejar primero esta parte de acá. La que tú cortaste es el cartón. Ajá, esta es la tapita. No, no, lo que tú cortaste es el cartón. Sí, son dos cartones. Quedó ahí la tapita. Ajá, esa tapita. Esa tapita misma, una vez que lo cortan acá. Claro. Esta misma tapa, vamos a trabajarla. Claro. Hacemos dos, dos de esto, lo mismo. Así. Y con la silicona lo pegamos. Así. Una vez que hacemos la cartapesta, todavía hemos dicho que se hace papel, goma con papel. Ajá. Y nos queda así, mire. Esto ya está bien forradita, ya está bien durita. Y comenzamos a forrar. Con esta misma tapa que hemos sacado de esto de acá, no desperdiciamos nada. Porque esa misma tapa lo vamos a hacer para forrar nuestra tapita que ya le hemos forrado, ya le hemos hecho, ¿no? El papel de la cartapesta. Entonces, lo pegamos acá. Así. Bien, bien. Y en el lado de abajo, vamos a hacer de otro color. ¿Cómo está acá? Mire, para que realce el centro de la flor. Le ponemos el color que le predomina el color de acá, del medio. Ese es el que manda el centro. Entonces, una vez que hemos puesto acá, lo vamos a pegar así, así, todo. En la parte de acá. Estamos forrando la tapita que va en medio de la flor. Acuérdense. Es otro color. Entonces, lo pegamos así. Y el sobrante, una vez que con los yemas de los dedos, estamos apresionando bien para que agarre nuestra goma eva. Y lo cortamos el sobrante, formando alrededor. Siempre dejando una pequeña pestañita. No al fondo, o sea, no al filo. No al ras. ¿Por qué? Porque si lo cortamos al ras, no nos va a pegar bien la parte del medio que va. Entonces, tenemos que, por eso, forrar, dejando una pequeña pestañita. Así. Ahora, una vez que hemos hecho esto, cortamos una tira, así delgadita, y comenzamos a pegar acá en nuestro ruedo. De lo que nos queda. Ajá. Para un buen acabado. No nos van a dejar así, ¿no? Todo feo. Entonces, tiene que taparse todo. Todo tiene que taparse. Es un poquito dificultoso, un poquito tedioso, o sea, que hay que tener paciencia. Pero, una vez que tengamos así, poco a poco, paso a paso, al final lo terminamos. O sea, no hay problema de que, ay, qué desesperante, que tenemos que hacer cuánto, pero no. Y al final, el trabajo nos va a quedar muy bonito, y sobre todo, va a ser un regalo hecho por ustedes para su mamita. Ahora, una vez que hemos pegado todo, todo está pegado, nos queda así. Ya está forradito, y esto yo le he avanzado poniendo con la parte baja del pincel, así, como ya les he enseñado varias veces, con la pintura acrílica blanca, ponemos puntitos, puntitos a todo alrededor. Una vez que ha secado bien, esta tapita lo dejamos a un costado para enseñarles lo que viene. Ahora, ¿qué nos queda? Vamos a hacer, con el lápiz labial, estos gastaditos, sobre todo color rojo, para que realce así y dé más movimiento nuestra flor. Vamos a hacer lo siguiente. Esta parte de acá, que viene a ser tres, que forma el pétalo de la flor, eso nos marca para hacer una parte. Así les voy a enseñar, miren. Agarramos, así, entonces marcamos en este lado con el lápiz labial, le damos como una nubosidad, como un así, como un fominado. Ahí está, como un fominado, para que le dé movimiento a nuestra flor, y le dé sobre todo, ¿no? Esa profundidad, para que realce y haga movimiento en la flor. Para que no esté plana. No esté plana, claro, ahí está, eso es para que le dé volumen, así, entonces ustedes, no hay necesidad que sepan pintar, que sepan, no, yo no puedo porque no sé pintar, no. Es solamente echar y así nomás, hacer, como si fuera una acuarela, así igualito. Esa es la facilidad que tiene tanto el pincel como el lápiz labial, que es medio cremoso, ayuda bastante a desfulminar, así, hacer como un esfuminado. Y así. A veces hacen también con óleos, ¿no? Con óleos también hacen, con acrílicos. No sé qué dicen. Con la tiza al óleo, que le llaman eso también, pero yo la hago con lo que tengo, o sea, una tiene que hacer de acuerdo a lo que una tiene, y decir, no, o sea, para no poner preceptos, decir, no, yo no tengo este material, no puedo hacerlo, no. Yo le estoy dando todos los consejos, todas las cosas que se puede tener, y así no hay preceptos para no hacer sus trabajos manuales. Así que con esto, todos tienen sus ya gastaditos, sus lápiz labiales, y lo pueden hacer. Entonces, una vez que hemos hecho todo alrededor, así todo, nos queda así, miren. ¿Y qué hacemos acá? Con el pincel liner, ese es el más delgadito, que es dos ceros, acuérdense, dos ceros que ustedes piden para estas cosas finas, que son los delineados, es dos ceros, acuérdense, del pincel liner. Entonces, con la pintura acrílica que vamos a hacer, agarramos así, y acá hacemos así, primero una rayita que para dividir, ¿no?, la separación de cada pétalo, porque esta flor arma con seis pétalos. Entonces, una vez que hemos hecho esta raya, lo hacemos todo al borde, no hay necesidad de hacer, porque ya le hemos hecho esfumidado con, ¿no?, así esparcido el apilabial, o sea, no hay problema, ya le hemos dado un movimiento. Ahora le vamos a, para que realce la flor, vamos a delinear los bordes nada más, para darle volumen y también el realce a la flor. Eso es todo, amiguitas, pues, por eso es bien fácil, al comienzo es un poquito tedioso, pero después ya se va a hacer más fácil. Ahora, las rayitas que ustedes ven acá es así, miren, con el pincel liner hacen una chiquita y una grande, así nada más. Una chiquita y una grande, y acá una chiquita, y nada más. Ahora, después de eso que hemos hecho y que ha secado todo recién, vamos a pegar, ese es el trabajo. Entonces, acá lo hacemos y con abundante silicona vamos a pegar, así, y este aparatito que es así, como bien finito, entonces ayuda bastante a esparcir nuestra silicona todo, todo alrededor, así todo, todo. Y así no va a quedar nada de grumos y todo se va a pegar. Entonces, una vez que hemos hecho esto, lo reposamos acá y lo hacemos así. Acuérdense que en un lado está pintado, tengan cuidado, pues, lo verdadero es que tiene que estar todo seco. Una vez que ya está todo seco, recién lo pueden agarrar, lo pueden hacer así, para que agarre bien, bien nuestra silicona. Pero a mí me da miedo, no sé dónde está lo que he pintado, no me acuerdo. Entonces, por si acaso, lo hago así, despacito nomás. Ya. Una vez que ha hecho esto, ¿qué hacemos? Eso también es en la parte de abajo, ¿no? También en la parte de abajo. Me estaba olvidando. Sí. Mienos mal que me has hecho recordar. Miren, así. Igualito, lo mismo. Hacen así, como hemos húmedado, así acá, lo echan nomás, en la parte baja. Una vez que hemos hecho esto. Y me dice, puede hacer antes, o sea, en la base, ¿no? También en la misma base, sí. Antes que queremos ahí, ya podemos ya pintar. Pero, ¿qué pasa? Que cuando una pega, o sea, hace estas cosas de acá, no va a agarrar la silicona. Entonces, tienes que, no agarra. Esta parte de acá abajo no le he hecho nada, solamente la parte de arriba. Entonces, mejor hacerlo en el mismo. Cuando ya han pegado, ya lo pueden hacer ese esfuminado. Como tiene un poquito de grasa, entonces, no va a agarrar ya la silicona. Entonces, acá mismo, cuando ya han pegado, hacen este mismo procedimiento que hemos hecho arriba. Lo esfuman así, con la pila vial, y luego le ponen el delineado, como hemos hecho esto, lo mismo. Acuérdense, menos mal que me has hecho recordar. Ajá, vejo, ya estás en todo, estás mirando bien, mejor. En mi brazo derecha, mi hermano. A ver, ahora, después de eso, vamos a cortar una tirita, una tirita rectangular, así, para que sea como un vaivén. Miren ese rectangulito que hay ahí pegado, ese rectangulito, que sirve para que la tapa caiga nuevamente. Entonces, esta parte de acá. Cierra, ¿no? A ver, ciérralo. Sí, miren, lo metemos en el algodón, así, todo el algodón. Ahí está. Y listo, ya está. Ahí está, ahí está. Así, ya está. Esa es nuestra tapita para poner nuestro algodón y nos sirve para desmaquilar. O sea, para cuando nos pintamos las uñas, sacan un poquito de algodón y lo botan luego, ¿no? Y ya sacan, ya tienen ahí, aparte, que no se ensucia nada y está bien así con los algodones. Porque otros ponen también ahí unos algodones especiales que es para el rostro, que es también así como unas bolitas que es para desmaquilar. Una redondita, ¿no? Ajá, una redondita, sí. Eso también sirve, esa cajita, siempre para que pongan también... Claro, se llena ahí con ese... Claro, se llena todo y lo tienen bien ordenadito todo. Ahora, una vez cortamos un rectángulo así, más o menos será pues de 8 centímetros, por más o menos 3 a 4 centímetros, para poder poner la tapa. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, lo vamos a echar acá, abundante silicona, y lo vamos a pegar primero, así, en la parte de acá. Acá, como acá hay una unión, vamos a poner en este lado, para que no se vea la unión y esto va acá atrás. Entonces, primero pegamos en la parte donde está arriba, no, en la parte baja, y acá encajamos y vemos nosotros. Y ahí, ahí queda. Entonces, acá echamos, pero tiene que pegar, acuérdense, tiene que una vez que ya ha pegado, recién procedemos para el otro pegado, acuérdense. Yo, yo pegaría primero la parte de acá. ¿De acá abajo? Claro, adentro lo pegaría y después ya vería yo la... A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. A ver, pero yo siempre, o sea, bueno, sí, tienes razón para que sea más práctico, ¿no? Claro. A ver, primero lo vamos a hacer acá abajo. Hay que agarre bien, tiene que secar, pues bien bastante. Sí, pues tiene que secar, a eso voy, pues. O sea, una vez que han pegado acá, bien seco que esté, recién van a proceder ya a pegar el otro. Claro. Que esté bien seco porque se mueve, pues, ¿no? O poner un ganchito ahí para que hasta que seque, ¿no? Claro, un ganchito, algo así, como un azote. Pero desde ese de ropa? De ropa. Se puede poner el costado. Claro, pero no es tan grueso, pues. No es grueso. Claro, en cambio este es huelecito porque tiene la tapa más o menos huelecita, como un borde que se hace para que decía que hay una tapa, ¿no? Por eso mejor con ese pegamento de cemento doble cemento, ¿no? Ajá, doble contacto. Doble contacto, ahí sí pega, ¿no? Sí, pero eso también demora, todo eso de, así demora también. Es que es así, tienen que un poquito de, que dejar a orear un poco y recién ya pegaría. Ya, entonces imagínense que ya está pegadito todo ya, una vez que ha secado todo. Entonces ya tenemos la tapita como esta. Miren, acá ya está, ya seco. Entonces sacan su algodón, hacen, hacen. O sea, pinta, por ejemplo, yo quiero cambiar de color. Entonces sacan su algodoncito, está en su cómodo o en su baño. Entonces se despinta, se agarra un poquito porque el demás tiene, ¿no? Que es para, especialmente para las uñas. Y comienzan a despintarse, lo botan, por supuesto, esto. Y lo demás ya tiene su algodón bien tapadito y sobre todo ordenado. Porque otros dicen, ¿dónde está mi algodón? ¿Han visto mi bolsita de algodón? Entonces en vez de tener en mi bolsita, lo tienen en este aparatito. Así. ¿Ven? Es por eso una cajita porta para desmaquillarse y también para las uñas. Bueno, amigas, espero que les haya gustado. Denme así un like. Y suscríbanse y compartan estos videos porque va a haber más videos para ahora que ya viene el Día de la Madre. Les voy a dar bastantes, bastantes manualidades específicamente por este Día de la Mamá. Bueno, ya nos vemos otra oportunidad. ¡Chao!